Coquimba, AgroTray, Fundación Encanto y Alcaldía de Corinto presentan Una noche de boleros y canciones A cargo de los solistas Laureano Ortega, Elisa Picado, Lisbeth Berríos, Mario Rocha, Alberto San José y la dirección musical de Nelson Gutiérrez Como invitados especiales, el grupo Ya Está Domingo 30 de Julio, Teatro Municipal de Corinto Desde las 6 de la tarde, acceso libre Una noche de boleros y canciones Apoyan este evento Pro Deportes Corinto USA Café y Hotel Los Balcones Aventures, tu agencia de viajes Un evento elusa producciones ¡Gracias! Aventures, tu agencia de viajes Aventures, tu agencia de viajes Trabaja y la dirección de la convocación Gracias por ver el video.